Está claro que Indiana Jones es una saga cinematográfica trascendente en la historia del cine, pero es que ha habido más cosas. Hemos dicho que hay cuatro películas pendientes de estrenarse la quinta en escasos días, pero ha habido más cosas. Es una franquicia de entretenimiento billonaria, se trata sin duda de que hay más cosas. Quiero repasar con vosotros qué más cosas hay. Por supuesto, desde los años 80 imagínate lo que ha podido salir de ahí. Hombre, una cosa muy destacada, yo creo que puede ser las aventuras del joven Indiana Jones. Lo sé por los VHS que te lo anunciaban. Las aventuras del joven Indiana Jones, bueno, que te contaban aventurillas que había vivido cuando era... Hay capítulos en los que es un niño, capítulos en los que es más joven. Algunas cosas son un poco raras. Se va a vivir ahí aventuras con Pancho Villa, por ejemplo. Ah, bueno. Que hace un guiñito en la calavera de cristal. Estuve con Pancho Villa. Está con Pancho Villa y con un montón de gente famosísima. Así, claro, recorre como... Durante toda la serie, dices, joder, macho, estabas en todos lados, ¿cómo lo hiciste? Yo es que reconozco que, por lo que sea, no la he visto porque, bueno, es la serie del 92 o por ahí, pero, joder, si ahora la pusieran en alguna plataforma de streaming, eso entraba riquísima. Hombre, es que la han eliminado de la faz de la tierra, ¿eh? Salen, bueno, en la peli además hay una cosa curiosa, es que jugaban con... Había un actor que hacía de Indiana Jones de mayor. Indiana Jones de mayor con 80 y... Bueno, los que tiene ahora, en la última. Claro, claro, claro. No, 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 vamos a verlo. Sí, sí, había... Este se supone que Indiana Jones de mayor. Anda. Y luego George Lucas lo acabó eliminando, lo acabó eliminando de cada episodio porque... Cuando la reeditaron... Es que, al final, te lo acaban poniendo como un señor un poco cagá, ¿eh? Ya está como un poco demenciado este Indiana Jones. O sea, así está en la próxima... O sea, quiero decir, con esa edad, con esa edad está en... Sí, bueno, realmente sí. Ah, yo lo he visto muy entero en los tráilers, ¿eh? No me jodan de... Pero tiene 80 años. Es porque Harrison Ford está muy bien. Pero la verdad es que este señor... O sea, mi padre tiene esa edad y lo tenía que ver a mi padre. Este, sí, sí, este quizás sea un poquito mayor, un poquito mayor que el de la quinta. Es más joven que Harrison Ford ahora. Ah, hostia, es más joven. Pues no es canon. No es canon. Yo defiendo, defiendo que, vamos... Que es el de ahora. Spoiler total, no ha salido la peli, nadie la ha visto. Pero yo estoy seguro de que Harrison Ford, bueno, hará que Indiana Jones muera. ¿Y además tú crees? Yo creo que sí. Para empezar, no tiene parche. No tiene parche. No tiene parche. ¿Cuándo has hecho ese daño? Bueno, mucha gente cuando se tenía la calaballa de cristal esperaba que acabara con el parche para... Ah, ¿cómo has sentido esto? ...con canon o lo que sea. Pero por lo que sea, Harrison Ford nunca se le ha puesto un parche. Nunca se le ha puesto un parche, pero llegó a salir en la serie. ¡Anda! En un capitulito. ¿Qué dices? En vez de introducir la serie, este señor mayor, un poco gaga que habíamos visto, lo introducía Harrison Ford. O sea, así un poco más mayor, con barbita y eso. Pero eso, que me parece muy guay, la verdad. Mola, mola, mola. ¡Qué guay! Anda. Nosotros hicimos, no es lo mismo, nosotros en Muchachada Noe hicimos las aventuras del joven rappel. Es verdad. ¿No es lo mismo? Yo... No. Es exactamente lo mismo. Para mí mismo concepto y mismo nivel. O sea, sería rappel como iba adquiriendo sus poderes poco a poco, se ponía las gafas al revés, veía que eso molaba. Y había un viejo rappel que contaba las cosas. Eso lo había gustado también. No, pero el auténtico rappel nos mandó un burofax. Por favor. Nos amenazó. Ah, iba a decir, ¿contento o descontento? No, descontento. Vaya. Porque decía, pero mi vida no fue así. ¿Cómo? Decía eso. Mis padres no eran subnormales. Los padres los hacíamos Joaquín y yo. Qué vida. Vida llena de aventuras. Joven rappel. Pero sí es verdad que en todos los VHS eso estaba anunciado al principio. Parecía canon absoluto. De hecho, aquí lo pone. Pone la aventura número 25 de Indiana Jones. Ahí la 23. Porque debe ser que contaban como estos capítulos, como aventuras de Indiana Jones, que eran canon. Bueno, no sé. No sé, pero ahí te lo colaban. Luego, no sé, nunca la he visto, nunca sé dónde estaba y nadie la ha visto. Yo creo que era. Para mí la primera cosa que me dio mucha rabia era que River Phoenix no era... Era el joven Indiana Jones. Eso también era un bajonazo. Era el tractor. No quiso seguir haciéndolo. Claro. Hostia. Pero claro, murió antes de esta serie. Sí. El joven. No, no. Pero yo creo que no fue por eso. Me ha parecido leer por ahí que no le dije. Porque estaba haciendo otra cosa, que no podía comprometerse, que no quería hacer televisión porque había salido en otra serie o algo así. Ya, pero ojo, ese Indiana Jones es... Joder, estaba a huevo. Por mucho que sea en televisión. Tú piensas igual en las series de ahora, pero las series de antes igual no tenían la fama de ahora. Claro. Pero tenían como buenos directores y tal, incluso en la serie. No, tío, pero si te han presentado al joven Indiana Jones en la última cruzada, esperas que la serie sea las aventuras del joven Indiana Jones que sea el mismo tío. Sí, la verdad es que molaría. Mira, en este caso no. Pero oye, la serie... En Estados Unidos sí que se puede encontrar en Disney. A ver si la suben aquí, que yo me la quiero ver enterita, enterita. Son películas y esto en este caso son series, capítulos. Es claro, claro. Había algún telefilm. Un poco más largo puede ser. Una peli de televisión. Sí, sí, no es que luego los han organizado y han mezclado varios capítulos que a George Lucas le encanta reeditar y tocar cosas ya. Bueno, bueno, sí, sí. Ahora mismo no sé cuál es lo que subirían, si la serie original con este viejo o sin este viejo. No, no, el viejo lo quitó él, ¿eh? El viejo. En una de las reediciones eliminó al señor del parche. Le pega. A este señor le dijo... Le pega. ¿Muerto? ¿Muerto? ¿Por qué dijo que estaba muerto? La verdad, porque... Pero porque a Harrison Ford, ya le pasó con Han Solo en las nuevas de Star Wars, yo creo que el tío está ya tan cansado de tanta chicha que lo que va haciendo es matar a sus personajes y por eso yo... Es una teoría un poco turbia, pero yo creo que acabará muerto. No, a ver, se sabe que la quinta es la última. Ya se ha dicho claramente por activa y progresiva que la quinta película es la última película de Indiana Jones. Que van a tener los huevazos de darle. Hombre, ya está mayorcete. Es curioso porque tú ves ahora la calavera de cristal y dices, joder, qué bien estaba. Sí, sí, está muy bien, está muy bien, está muy bien, está muy bien conservado. Todavía era... O sea, lo ves ahora y dices, hostia. Cuando fue la calavera de cristal ya era como que está viejísimo. Claro, mira, la peli de Indiana Jones es viejo. Y es la que es de hace 17 años. Es como Clint Eastwood, sin perdón, que en ese momento decías, qué viejo está, míralo ahora que parece el muñeco de Iron Maiden. Nuestros, ¿es verdad? Ay, Dios. Qué bueno, qué bueno. Pues no sé si morirá o no, pero ha habido más cosas aparte de la serie. Ha habido, por supuesto, también videojuegos. Míticos. Videojuegos, además, claro, empezando este en 1981, videojuegos de todo tipo. Ha habido muchas adaptaciones de películas. El primer videojuego de todos en Búsqueda de Arca Perdida para la Atari. ¿Os acordáis del juego de la Atari? Me cago en... ¿Ese es Indiana Jones? Eso es Indiana Jones. ¡Hombre, no me sé sombrero! ¡Ese sombrero! ¡Claro, hombre! ¡Qué tonto soy! ¡Joder, por favor! ¡Son tráficoles! Estoy gilipollas. ¡Son tráficoles! Claro, que me hace mucha gracia que este juego tiene buena fama. Pero luego el de T es una mierda. Yo lo veo y veo lo mismo. No, no, pero es mejor el de T. Me cago en la leche. Sí, sí, sí. Pues este fue el primer juego y los niños encantados con su Atari jugando hasta Indiana Jones. Y luego ha habido muchas adaptaciones de películas y eso. Pero también ha habido historias originales. El que todo el mundo considera el más guay es Indiana Jones y el destino de Atlantis. Que es una aventura gráfica de estas clásicas de LucasArts. ¡Me encantan! Pues tenemos Monkey Island, por ejemplo. Monkey Island, claro, claro. Está considerado el mejor juego y una de las mejores aventuras gráficas de la historia. Yo no he jugado, me encantaría jugar. Oye, oye, esto hay que jugar, ¿eh? Esto hay que jugar. Esto no lo jugamos en directo o algo, pero esto... Canon, en absoluto. Qué chulo. Podría ser una película. Por mucha gente considerada como la cuarta película, entre comillas, de Indiana Jones. ¡Oh, oh, oh! Bueno, y luego también está la de Tintín, la que hizo Spielberg. Ah, sí, sí. Que esa no es Indiana Jones, pero que tiene muchísimo que ver. Ah, bueno. De hecho, se estreó como poco después que la cara de la cristal y es como... Es la buena de las películas. Hay mucha gente que dice, no, esta es Indiana Jones. Pensaba que era un poco cosa mía, pero me recordaba muchísimo. Tintín me recuerda mogollón a esa. Muchísimo, es muy Indiana Jones. Tintín influenciaría Indiana Jones y luego... Indiana Jones, de cara a Tintín, sí, sí. Ya, ya, ya. Que es también, claro, Tintín es muy bestia también, muy espectacular, pero como es de animación te lo comes un poco mejor y está más influenciada por videojuegos y eso, que videojuegos había más. Aparte de esto, ya hubo videojuegos en tres dimensiones de Indiana Jones que ya controlabas. Por ejemplo, Indiana Jones y la máquina infernal. Ah, ah. Que no sé si... ¿A ti te suena este juego, Fer? Sí, me suena muchísimo. En tu casa estaba seguro que tenía tu padre para el ordenador. Me está diciendo mi padre que jugamos. Sí, sí, sí. Un buenísimo CD-ROM. Mírale, mírale, qué gráfico. Un CD-ROM, un CD-ROM, un CD-ROM. Mírale, mírale, qué gráfico. Mírale, mírale, qué gráfico. Mírale, mírale, qué gráfico. Vaya graficotes, ¿eh? No, 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 no. Pero este juego también es mítico y yo recuerdo haber jugado, igual, cinco minutos, probar un poco en tu casa porque igual nos quedamos pillados y no supimos avanzar más. Sí, sí, sí. Yo recuerdo haber jugado este juego en tu casa y luego ya ha habido para la generación de Play 2 y eso hubo otras seis. El de no sé qué dragón, ese mío. La tumba del emperador, ese estaba para Play 2, el centro de los reyes que salió para muchas plataformas también, sí, sí. Y ahora están haciendo uno nuevo, que uno nuevo con las cosas de ahora. Y solo como dato, que ya sabéis que yo soy fan, abonado absoluto a los juegos de Lego, hay un Lego Indiana Jones, por supuesto, por supuesto. Soy muy de Lego Star Wars, pero el Lego Indiana Jones no falta. A mí no me gustan los juegos de Lego, entonces por eso no he dicho. Los de Uncharted son bastantes. Los de Uncharted es una influencia gordísima, sí, sí. Por aventura. Vaya pedazo de atracción y de juegos también. Y de juegos, sí, sí. Claro, claro, pero sin influencia. Por aventura, buena atracción, mejor juego. Por supuesto, sí, sí, sí. Que a mí me encantaría jugar a todos estos juegos porque la verdad es que no he jugado. Al de Atlantis lo tenemos que jugar, eso seguro. Un buen mono, ¿eh? Y no solo ha habido videojuegos, también ha habido otras cosas. Es un universo tan grande. Ha habido cómics, ha habido novelas, ha habido muchas novelas. ¿Muchas novelas? No tenía constancia. Ha habido novelas, incluso que solo salieron en Alemania, pues eso, muchas escritas por un tal Max McCoy, que me suena al nombre del personaje de los Simpsons. Inventado, Max Power. Justo, justo, que los diferentes aventuras de Indiana Jones, que igual algunas entraban fresquito como Indiana Jones y el secreto de la esfinge, que dices tú, oye, eso está muy bien. Lo que pasa es que al final había tantas que yo creo que acabaron desvariando un poco y había cosas, bueno, pues vamos a ver que nos podíamos encontrar por ahí del bueno de Max McCoy. Indiana Jones y la tierra hueca, bueno, igual podría tener un poco su gracia. Bueno, Indiana Jones y el huevo de dinosaurio. Anda. No sé. Y ya, bueno, a veces fue, acabaron incluso plagiando a Harry Potter, Indiana Jones y la piedra a filosofar. ¡Ah! Sí, sí, eso la he visto. Fue antes esta novela, ¿eh? Oye, pero estáis a la Indiana, o sea, las caritas y tal. Es como un producto oficial. Ponían sus imágenes en portada y en la de huevo de dinosaurio con un buen perrete. Sí, sí, es la Indiana, Indiana Jr. Hostia, qué bueno. Oye, Ernesto, has tenido cosas de, yo qué sé, de merchandising, de mercadotecnia diversa. Has tenido un látigo, has tenido… Bueno, igual esa es una pregunta. Igual no, que eso no… Hizo algo de Indiana Jones, producto oficial, trademark. Pues yo creo que tuve unas botas que sacaron en alguna… pues sería en la cabrera cristal. Unas botas que sacaron de Indiana Jones. Ajá. Ostras, mola. Que no sé quién las vendía, pero vamos, unas botas de una marca así muy famosa. Y nada más. Luego también tenía un sombrero que me ponía que era muy parecido al de Indiana Jones. Ah, muy guay. Pero vamos, de mi talla, me cabía. Y nada más. Y bueno, luego tenía una chupa que se parecía un poco a lo de Indiana Jones. Pero es que, vamos, yo era muy fan. Es que mola mucho vestirse de Indiana Jones. Pues sí, sí, sí. Llevaba unos trajes preciosos. Hombre, me imagino que muchos de nosotros hemos tenido los VHS o lo que es la propia… Hombre, claro, sí, sí. Las pelis, por supuesto, las tengo todas. O las bandas sonoras, como es este ejemplo. Luego ha habido muñecos de todo tipo. Totalmente, sí, 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 sí. Yo llegué a tener un látigo en casa, pero un látigo que figuraba en Indiana Jones porque un amigo de mi madre era como mega friki de eso. Este sombrero es suyo. No, ¿ves? No es de Indiana Jones especialmente. No, pero se parece. De hecho, a mí no me vale. Si yo me lo pongo, parezco más un detective de Londres de inicios del siglo XX, ¿sabes? Precioso, precioso. En busca de Jack el destripador. No sé, pero… Es verdad que el estilo es como que se hace mega icónico y te vale cualquier cosa. O sea, que se parece. Es que eres Indiana Jones. Y eso es lo que ha conseguido Indiana Jones con todas estas cosas. Sí, sí, sí. Que te pongas la chupa, que te pongas un sombrero y ya es. Bueno, es que es cultura pop, total. Rodromaralo91 dice que pareces Michael Jackson. Ah, mira, pues también un buen piropo, ¿sabes? En este día tan rico. Y tú, Miguel, que tienes un montón de cosas. Muchas de estas cosas son tuyas. Sí, pues yo seguro de pequeño creo que también tuve algún sombrero. Porque si quieres jugar Indiana Jones, te deje portarte un sombrero. Aunque sea un poco una mierda de sombrero. Sombrero. Sí, sí, sí. Aunque sea un sombrero de pajilla, tú te lo pones y dices, pues soy el puto Indiana Jones. Cuando eras niño, eso entraba riquísimo para jugar aventuras y demás. Y luego pues las películas y de todo. Sí, sí, claro, claro. Bueno, de hecho tengo aquí el videojuego de la máquina infernal para Game Boy, que no es como el que tenías tú en casa. Esto era un poco más una mierda, pero oye. Ahí tenía que estar, ¿eh? El modelo del sombrero de Indiana Jones, que se llama Fedora, es enorme, es gigante. Es un sombrero que si te lo pones llama mucho la atención. Es una cosa que, claro, es una cosa que no es muy ponible. Y me estás diciendo que el tuyo no era de esa talla, era más… No, no, me refiero al modelo. Ah, vale, vale, vale. Al modelo, que cualquier persona que se lo ponga es un sombreraco, es una cosa… Sí, sí, es que yo tengo la sensación de que a Harrison Ford le queda de puta madre ir de Indiana Jones, pero cualquiera, de aquí, de aquí, de todos, de todo el público, de todo, nos vestimos y todos parecemos gilipollas. Sí, sí, sí. Seguro, ¿eh? Eso es muy posible. Es camisa que te queda grande, tirantes, colores tierra, el sombrero. Sí, sí, no tiene buen cosplay por eso, precisamente por eso, porque, claro, es que el real es Harrison Ford. Se maneja con un gusto, saca el látigo, ¡pah! O sea, es todo perfecto, todo muy fácil, ¿eh? Nada, nada. Y tú has tenido cositas, muñequitos, cosas… Pues sí, pero no porque yo las tuviera y las disfrutara directamente, pero era lo que respiraba en casa. Ya te digo que había un póster, o sea, llevo viviendo en una casa en la que siempre que subía a las escaleras veía un póster de Indiana Jones, del templo maldito. Y es como… ha vivido conmigo. Dibujado por el buen amigo que decíamos antes. Por supuesto. El bueno de Drew. El bueno de Drew. Y al lado tenía el de Torrente. Claro, claro. Mi casa es preciosa.